¿Qué es Amparo Tomé? Me gustaría presentaros a Amparo Tomé. Igual que antes, es como no saber por dónde empezar una a presentarla. De formación es socióloga, socióloga de la educación, cuenta también con licenciatura en filología inglesa, un posgrado en sociología y psicología de la educación, otro máster y una súper abultada carrera en el tema de la educación y sobre todo de la coeducación. A ella también le hacía la misma pregunta que le hacía Marcela, ¿qué queréis que cuente de vosotras? ¿Cuál es esa cosa que lleváis más cerca del corazón o que más os ha movido o cómo definiríais este trabajo en vuestra vida? Y Amparo decía, bueno, pues un poco como Alboan. A mí para lo que me ha servido la coeducación ha sido para dar la mano, para acompañar a un montón de profesores y profesoras en este camino de la coeducación. Y que ha sido, como la coeducación decía, que le ha atravesado en su vida como mujer y como coeducadora. Entonces, bueno, creo que a la vista está, ¿no? Ha sido directora del Departamento de Educación en Valores desde la perspectiva de género del Ayuntamiento de Barcelona, directora de la Red Nacional e Internacional de Ciudades Educadoras en Valores. Entonces, digo estos y no otros porque quería unirlo también con las cosas que han ido saliendo en la ponencia de Marcela, ¿no? Decía también, ha sido directora en España del proyecto Promoting Equality Awareness, Women as Citizens, ¿no? Otra vez esas ciudades educadoras, ¿vale? Y las mujeres como ciudadanas. Y, bueno, también quería recalcar el tema de que ha sido o es experta en género de educación y ha trabajado para muchos gobiernos e institutos de la mujer en algunas comunidades autónomas. Y quería destacar que aquí es vieja conocida, ¿no? Porque en el País Vasco ha estado trabajando en estos aspectos. Un montón de libros a nosotras y en el cubículo, ¿no? En el área siempre nos hemos ido rotando este libro. Podría ser cualquier otro, pero bueno, yo os traigo este hoy. Balones fuera, ¿vale? Reconstruir los espacios desde la coeducación. También uniendo con esa idea, ¿no? Que decía Marcela en la ponencia de... Dónde está el espacio público y cómo estamos en el espacio público, ¿no? Entonces, cómo repensamos desde el género también este espacio. Y también les quería contar que es ángel feminista. Ayer no me pusieron una multa gracias a ella, que me dijo, tú tranquila, que vas con dos ángeles feministas y no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, pues también ese humor y ese empoderamiento en las relaciones, ¿no? Que fomentáis, bueno, como educadoras en la vida privada. Pues también quería... Gracias y te dejo... Bien, ¿ya? Buenos días... No, esto no va. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Bien. Para empezar, quiero dar las gracias por darme la mano. Bueno, que es Alboán, estar al lado de, dar la mano, acompañar. Para poder colaborar estos dos días en la reflexión conjunta que vamos a hacer y crear nuevos conocimientos. Que es lo que suele ocurrir cuando las cosas funcionan bien. Y esto empieza bien, con lo cual va a terminar igual de bien. Con lo cual, gracias Alboán. Quiero dar concretamente las gracias a María del Mar, a Virginia, que la tengo aquí al lado, a María Teresa, a Patri y a Álvaro, que acaba de subir. Que son los nombres que me he podido medio aprender. Sé que hay muchas más personas detrás, pero no he llegado a ellos. Como decía Virginia hace un momento, Euskadi para mí es un territorio amigo, siempre. Me he sentido en casa por razones públicas y privadas. Privadas porque me casé con un vasco de Munguía, hace muchos años ya. Y tengo dos hijos con él. Y uno se llama Antonio Unai y la otra hecha, con lo cual, como podréis imaginaros, estoy muy cercana desde el punto de vista de la familia. Y desde el punto de vista público, hay dos momentos en mi vida que me han traído aquí con mucha frecuencia. No a Bilbao concretamente, sino a Vitoria, a Emacunde. Trabajé en el primer momento cuando desarrollamos la metodología de cambio educativo del profesorado para la educación. Fueron años en los cuales empezaba la coeducación en nuestro país. Y entonces, pues bueno, tanto Marina Subiraz, que fue mi jefa, mi amiga, mi catedrática, etcétera, como yo, vinimos muchísimo aquí y Andalucía, sobre todo, que han sido las dos únicas autonomías que realmente han desarrollado desde la educación, la coeducación. Ha ido juntamente, cosa que en otros sitios no se ha hecho. Se ha hecho parcialmente y no ha funcionado. Esto lo tengo también que decir. Entonces, para mí siempre he dicho que Euskadi y Andalucía han sido los dos puntales coeducativos de nuestro país. Luego ha habido momentos concretos en Asturias o momentos concretos en algún seminario de Alicante. Pero han sido momentos concretos. Las demás autonomías, incluida la mía, no han funcionado nunca. Como tal. Porque políticamente no había una voluntad de ponerlo en marcha. Con lo cual, cuando se deja a la voluntariedad, es muy difícil que funcionen las cosas si no hay presupuesto detrás. Que es lo que ha pasado y aquí no ha pasado. Este fue un momento. Y el otro momento, que lo ha comentado también Virginia, pasa por el... Cuando Marina se va como concejala de Educación al Ayuntamiento de Barcelona, me dice que me vaya a trabajar, deje la universidad y me vaya a trabajar, porque tenemos que poner en marcha toda la investigación que habíamos realizado en aquellos años, ponerla en marcha, en práctica, en territorio. Y entonces es el segundo momento en el cual creamos un espacio que llamamos Educación en Valores. Con un doble sentido. Educación en Valores, porque los valores siempre se los había atribuido la iglesia, por un lado, y por otro lado, la derecha. Entonces era decir, no, los valores son universales. Y no tiene por qué acapararlos nadie, ni decir, este es mi territorio. Esta es una. Y la otra era porque queríamos ligar realmente aquellos valores laicos, no religiosos, que fueran los que encarnaban la idea de la coeducación. Y entonces trabajamos desde este punto de vista en desarrollar aquellos valores que fueran los más universales, que fueran laicos, para que pudieran llegar a todos los territorios, y no simplemente en aquellos donde tenían un estricto sentido religioso. Y este es el segundo momento en el cual yo vuelvo de nuevo a Emacunde, y trabajo la autonomía de las personas, la autonomía de los centros, el respeto, la responsabilidad, el cuidado, que es como yo digo, es el hilo de plata que tejes las relaciones humanas. Sin cuidado la vida no existe. Punto. Es así. Y aprender a cuidar es uno de los puntos cardinales de la coeducación, que luego irá saliendo también poco a poco, como con la dignidad ha ido saliendo con Marcela. Quiero también, antes de empezar a desarrollar el título de la ponencia que Virginia me invitó a hacer, dar las gracias a Marcela. Yo aprendo siempre de las mujeres sabias, y Marcela para mí sigue siendo una de las mujeres más sabias al otro lado del Atlántico y en este lado del Atlántico. La sigo admirando y queriendo. Y sus palabras siempre me potencian cantidad de cosas, o sea, me hacen crecer, me hacen repensar, me hacen pensar y me hacen ser más feminista que ya lo soy suficientemente. Pero a pesar de eso me ponen más todavía con más fuerza. Bien, me decía Virginia que pensara o que desarrollara la escuela, ¿qué escuela para qué mundo? Claro, cuando me llegó la invitación dije, ¿qué escuela para qué mundo? Primero, el mundo que vivimos a mí no me gusta nada, a ver, no me gusta nada. Me gusta mucho en muchas cosas, pero me disgusta muchísimo en otras muchas. Con lo cual, hablar del mundo así, es como que te entra un vértigo que dices, a ver, ¿cómo hilo yo una escuela para este mundo donde hay tantísimas cosas maravillosas, pero tantísimas, tan terribles y tan espantosas, tanto para mujeres como para hombres? Entonces, ¿qué escuela para qué mundo? Yo empecé a pensar, cuando empecé a ligar, empecé a decir, ¿qué cosas cambiaría de la escuela y qué cosas cambiaría del mundo? Claro, como si fuera realmente el hada que nos explicaban cuando éramos chiquititas, con la vara mágica y que dijera, ahora toco aquí y ¡plum! las estrellitas y se convirtiera, pues esto, la mutilación genital, el hambre, las hambrunas, la guerra, la violencia. O sea, pudiéramos hacerlas desaparecer con la magia. Claro, esto es imposible, lo sabemos. Pero, ¿qué cosas no cambiaría? Y había también muchas que no cambiaría. Entonces, no cambiaría las relaciones de respeto que se van poco a poco llevándonos a un respeto que no es la obediencia, que era a lo que estábamos acostumbradas más. Es decir, obedecer a los padres era respetar a los padres. No hace mucho, yo por lo menos me formé en esa cultura. No, el respeto no es obediencia para nada. El respeto es saber escuchar, saber mirar al otro, darle cabida en mi vida para que yo pueda, de alguna forma, darle importancia a aquello que me está diciendo, aquello que me está enseñando, aquello que muestra que para la otra persona es importante. Y este es uno de los valores básicos de esa escuela para ese mundo. ¿Qué entendemos por respeto? Y aquí voy a entrar un poquitín, no tanto en el respeto, sino en lo que metodológicamente o cómo metodológicamente yo puedo entender el reafirmar esto que hablamos de, hablamos de respeto. Todas las escuelas están basadas en el respeto, se dice, otra cosa es que se haga. Y del deseo al hecho casi hay un trecho que decía el refrán. Pues ese trecho es el que tenemos que acortar. Marcela, me he referido a ti dándote un abrazo muy fuerte. No estabas, pero te lo quiero decir. Y digo, es que te admiro y te amo por lo sabia que eres y por lo mujer que eres y cómo me potencias el feminismo. Y esto me llena de gozo. Ya está. Dicho y hecho. Vuelvo al trecho que tenemos que ir recortando. Es muy complicado en un claustro, y aquí ya entro en la escuela, en un claustro de personas adultas, de hombres y mujeres, saber que entendemos, por ejemplo, por respeto, o por violencia, o por agresividad, o por dignidad. Este es el tema que cuando nos pusimos a trabajar la metodología de cambio, utilizamos con mucha lentitud porque era un proceso básico en el cambio. No lo que decimos es lo que hacemos, casi nunca. Decimos que lo hacemos, pero es verdad que lo hacemos, o simplemente lo nombramos. Y estamos también muy acostumbrados a decir, lo que no se nombra no existe, pero cuidado cómo se nombra y para qué se nombra. Que este es el punto donde voy. Cuando hagáis cualquier tipo de propuesta de cambio en la escuela, llámese en este caso porque hemos empezado por un valor, el valor del respeto, pero podíamos haber empezado por la responsabilidad, podíamos haber empezado por la autonomía, o podíamos haber seguido, es decir, cualquiera. Por lo menos, poned todo lo que pensáis de eso, cómo lo ejemplarizáis y cómo lo lleváis en vuestra vida pública y privada a cabo. Es la única forma que podáis consensuar y crear ese conocimiento que nace del conocimiento común del grupo para el cual, decía Marcela, hemos nacido, no solamente para transformarnos, sino para transformar la realidad en la que vivimos. Y cuando hablamos de una escuela de futuro, tenemos que estar pensando en ese cambio que nos lleva, es que vamos atados casi por una sociedad en un cambio rapidísimo, donde la reflexión está fuera de todo lugar. Espacios de reflexión son el primer punto básico para la escuela esta que, Virginia, me invitó a reflexionar. ¿Qué espacios de reflexión tenemos en nuestros centros educativos? Y me es igual si estamos hablando de infantil, de primaria o de secundaria, por decir la etapa no universitaria. Es igual que fuera la universidad. Pero en este caso, ¿qué espacios tenemos para reflexionar, para poner en común aquello que deseamos? Y el deseo aquí tiene que ser, ¿estamos contentas, orgullosas, orgullosos de la escuela en la cual somos referentes para esos niños, esas niñas y esas familias? ¿Somos referentes? ¿Referentes de cambio de derechos? ¿Referentes realmente de que sus hijos e hijas están pasando horas, horas en las cuales nosotros les estamos enseñando a crecer, les estamos acompañando a madurar, les estamos dando todas las herramientas que tenemos en nuestras manos para que puedan ser personas adultas, libres y responsables? Esos espacios, la escuela y sobre todo una escuela hacia la que tiende la derecha, y cuando digo la derecha sé muy bien lo que estoy diciendo, donde se quita la filosofía, desaparecen la música, desaparecen las artes plásticas y como desarrollo físico se deja la educación física de una determinada forma. ¿Es esa la escuela que realmente potencia a nuestros niños y a nuestras niñas en saberes que les sirvan para el futuro? ¿Qué es lo que nos pasa como consecuencia de esto? No me he ido de madre, simplemente que estoy llevando la cosa para allá, es que me suelo ir a veces porque mi memoria se va también. Pero ¿qué nos pasa, qué les pasa a las criaturas cuando tienen cuatro años y tienen maestras que las azuzan? Y cuando digo azuzar sé muy bien lo que digo. Les imponen la lectura, la escritura, porque si no se quejan las maestras y maestros de primario de que no llegan bien educadas. Es el mito de una escuela con la que hay que acabar. ¡Punto! No hay más. Hay que acabar con esa escuela que no permite tocar, desarrollar los sentidos a las criaturas de uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años. Desarrollar la plástica, mancharse con pintura, poner todo, tocar el barro, la arena, desarrollar su cuerpo para que no sea la prisión después de su vida. No les hagáis leer, por favor, os lo pido. No les hagáis pasar sentados y sentadas en una silla horas y horas cuando tienen tres añitos. Es un crimen. Y lo digo tal cual. No les hagáis pasar por ahí. Enseñarles la libertad, enseñarles a quererse, enseñarles a disfrutar con el teatro, a disfrazarse, a cantar, a tocar el piano, un instrumento. Todo es un desarrollo mental para que luego a los seis años o a los siete años que empieza la edad, se decía antes de la razón, pero sí que había ahí un paso, puedan hacerlo en tres meses y no en tres años sufriendo vosotras y vosotros y ellas y ellos. Este es un punto de respeto para la infancia. Es respetar los derechos de las criaturas a crecer en libertad. Por mucho que os digan papás y mamás, en la escuela de los amigos de mi niña o de mi niño, saben ya leer a los cuatro años, pues muy bien. Allá ellos y ellas. Ya se lo coman con chorizo después. O con lo que quieran. Me es igual. Las criaturas necesitan el proceso de crecer. Y el proceso de crecer es lento, como es la vida. Por mucho que digamos que va muy acelerada. Cuando hemos pasado por momentos difíciles, se nos hace muy lento todo. Y crecer es difícil. Con lo cual, hagámoslo de forma lenta y de forma tranquila, dándoles tiempo de crecer. Entonces, cuando hablamos de respeto, mirar con qué poquita cosa vamos tirando de una cuerda que nos va llevando a otros respetos que no están considerados respeto, pero que lo son. Entonces, aprender a mirar la vida de nuestros alumnos y alumnas es fundamental desde muchos lados. Pensad que nuestra función como maestras y como enseñantes es poliédrica. No podemos mirarles nada más la cara de frente o los ojos, sino tenemos que ponernos de lado, de atrás, delante, de arriba, de abajo. Es decir, la mirada tiene que ser total y absolutamente poliédrica. ¿Qué les pasa cuando llegan a nuestras aulas o a la escuela con tristeza? No podemos dejar que una criatura a lo largo de un día la veamos triste y no sepamos qué es lo que le está pasando. Pero, ah, es más importante el currículum. Si no llegamos a dar el currículum, somos malas maestras o malos maestros. Tened la libertad de preocuparos por la humanidad de las criaturas. Os lo van a agradecer siempre. Y vosotras, a vosotras mismas y a vosotros mismos también. No dejéis que la angustia les pare la vida ni un minuto. Dadles la mano. Cualquier vida merece la pena. Cualquiera. De pobres, de ricos, de medianos, de altos, de cojos, de bajos, de lo que sea. Cualquier vida. Y si estamos a su lado o estamos cercanos a ellos y a ellas, merece la pena que entremos ahí. Y si hemos elegido la carrera del magisterio o del profesorado mes igual de infantil, primario o secundaria, por algo es. No estamos aquí simplemente para enseñarles las cuatro reglas. Que también. Que también. Que también. Que también. Y a darles las mejores lecturas. Luego aterrizaremos en cuentos no sexistas, que hay muchísimos en algún momento. Os diré algunos títulos para que vayáis tirando de esa cuerda. Y no le demos a las criaturas a leer libros que están impregnados de patriarcado hasta aquí. Para que de alguna forma no se contaminen más de lo que ya estamos todas y todos contaminados. Yo siempre digo, nacemos en una sociedad que es clasista, sexista y racista. Son las tres grandes desigualdades de la vida. ¿Cómo no vamos a ser racistas, sexistas y clasistas? Claro que lo somos. Ahora, no somos responsables de dónde nos han traído porque nosotros no tuvimos nada que ver en el tema. Pero sí de lo que dejamos. De eso sí que somos responsables. Con lo cual, sabiendo que nuestras sociedades son así y son todas, todas las sociedades que conocemos, unas más que otras, también es verdad. Hay grados. Pero la nuestra está en un grado medio alto, por así decirlo. No podemos decir que estamos realmente viviendo en una sociedad poco racista y poco sexista y poco clasista. Para nada. Entonces, sabiéndolo, la responsabilidad es empezar a trabajar. Y lo que os decía, una metodología clara es empezar por autodefinir qué entendemos cada una de las personas del claustro, con lo cual vamos a trabajar, o del grupo de trabajo, o del seminario, o de lo que hagamos. Qué entendemos por, qué hacemos para, cómo nos implicamos, cómo hacemos responsables. Y una vez dicho esto, ya empezar a proponer pautas, proponer medidas, a ver si podemos lograr una o dos y siempre evaluar a ver si hay más grado en el proceso o menos grado de sexismo o de racismo para saber si de alguna forma en ese proceso estamos bien guiadas y bien guiados. Es decir, el valorar nuestro trabajo, pobrecita, el valorar nuestro trabajo es función también nuestra, de saber si las luces que estamos poniendo, los focos que estamos poniendo, nos van iluminando el camino bien. Porque si no, lo que tenemos que hacer es cambiar las bombillas o cambiar los fusibles o cambiar porque las cosas no van bien. Es decir, si estamos trabajando, decía Marcela que me ha encantado porque es cierto, si nos pensamos que por haber hecho diez cursos, cursillos o cursets, que diríamos en Cataluña, de género, ya somos las reinas o los reyes del mambo, queridas y queridos míos, malamente, pero muy malamente. Ni uno, ni uno, ni dos, ni diez, ni veinte. Es una constante, constante, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y lo que sí que os digo es que en los primeros momentos cuando hacíamos, ensayábamos la metodología de cambio, yo estaba en secundaria porque mis primeros momentos, ella empezó en una escuelita, yo empecé en un instituto y entonces yo me quedé en secundaria ahí haciendo la metodología de cambio. Y me decían las profesoras en aquel entonces, me decían, es que veo sexismo por todos los lados, es como si fuera un fantasma. Abro el periódico, lo veo, abro una revista, lo veo, pongo la tele, lo veo, me inunda, yo le decía, esperad, esperad, que todavía no habéis visto todo. Es así. O sea, llega un momento que dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo no lo he visto antes? ¿Cómo no lo hemos visto? Pues porque lo hemos normalizado. Es una de las características del sexismo, escolar y no escolar, vital y no vital, es la normalización. Que los niños le tiren de la falda a las niñas, por no decirle que le metan la mano, normal, porque los niños todos sabemos que son activos sexualmente, con lo cual nos vamos reinforzando todos y nos vamos dando explicaciones a todo lo que ocurre, porque nuestra cabeza obviamente funciona de forma estereotipada. Y es repetir y repetir y repetir la normalización de un patriarcado que nos rodea, estamos como bañadas todo el día y bañados todo el día en estas prácticas androcéntricas y en un patriarcado que es ilimitado. Y cada vez que damos un paso para alejarlo, viene, es como si de repente sacara las fauces el ogro y dijera, ahí voy a comerte. Como ha pasado ahora con la pobre Irene Montero que dijo el otro día, primero porque era de Podemos, segundo porque era mujer y tercero porque cómo se va a tocar a la Santa Real Academia de la Lengua. Vamos, ninguna institución es más igualitaria y menos sexista que la… y si no veamos a los representantes que tiene, los y las que tampoco apoyan. Cuidado, o sea que aquí hay que decirlo y saberos que tan sexistas somos las mujeres como los hombres. Llegaremos a, yo llegaré a hablar de lo que es la construcción de las masculinidades, que es uno de los proyectos que a mí más me tocó porque menos pensaba que los hombres habían sido discriminados también. Y cuando lo vi dije, esto no puede ser, pero claro, vamos a ver en qué y en cómo. Bien, entonces decíamos, la escuela esta en la cual vamos a pensar, a mí no se me ocurre de verdad, y le he dado muchas vueltas, no ahora por la invitación suya, sino que otro tipo de escuela que no sea coeducativa es la escuela del futuro. No puedo pensar en otra porque han quedado pendientes tantas desigualtades, tantas discriminaciones, tanta violencia, tantos estereotipos, a lo largo de todo el siglo XX, que es cuando nos hemos puesto en marcha la mayoría de las sociedades para luchar contra, que no podemos hacer ese salto en el vacío, irnos a una escuela tecnológica, a una escuela donde realmente los teléfonos móviles fueran el futuro de nuestra educación. No, porque entonces habremos dejado a la humanidad coja, a muchos hombres y a todas las mujeres, y a todas las mujeres que se han dado cuenta y las que no se han dado cuenta también de que son discriminadas, que hay muchas que piensan que no han sido discriminadas nunca. Y esto también ocurre en clases altas, en medias, en bajas, en medianas, con cultura, sin cultura, con hambre, sin hambre, es decir, la falta de conciencia de la perspectiva de género que comentaba Marcelo hace un rato, está inscrita en hombres y en mujeres, si no por igual, bastante por igual. Y comienza a haber algunos grupos de hombres que sí se han dado por, les hemos tocado en el corazón decirle, chicos, os toca empezar a revisaros, porque el mundo lo lleváis vosotros, porque dictáis cuándo y cómo empezar una guerra, cuándo y cómo violar, si en grupo o por individual, cómo y cómo realmente enriqueceros y mantener a las tres cuartas partes del mundo pobre y hambrienta. Chicos, repensar qué pasa con las masculinidades. Y hay hombres y grupos de hombres, en nuestro país hay varios grupos, me imagino que en Euskadi también, empezaron por Jerez, pero se fueron extendiendo, y por ejemplo en Barcelona, os digo porque me llegó la convocatoria hace un par de semanas, había una manifestación el día de San Valentín contra Son, como era, Violentín. Cosa que está muy bien, el hecho de que ellos empiecen a transformar el lenguaje también, para decir, vamos en contra de la violencia, San Valentín. Y de violencia, Violentín, no Valentín, sino Violentín. Y hacían una tertulia café aquel día contra el cómo posicionarse los hombres el día 8 de marzo, que es la huelga de todas las mujeres del mundo feminista. Cómo posicionarse y qué pautas dar. Con lo cual, obviamente, esto es un respiro. Porque a muchos hombres y a muchos chicos les llega mucho más la palabra masculina, por obvias razones, que la femenina. Esto es así de claro. Con lo cual, os necesitamos. En este trayecto os necesitamos mucho. Mucho porque tenéis la misma responsabilidad que nosotras en el cambio hacia donde vamos. Entonces, decíamos, yo me refería y te decía, claro, no podemos dejar a la humanidad coja y saltarnos a una escuela de altas tecnologías, que posiblemente sea también. Y de hecho, cuando nos hemos mirado en Finlandia, como el gran paladín de las nuevas metodologías educativas, vemos que las criaturas, aquí en Europa, en Finlandia, vemos que las criaturas ya no escriben como nos hacían escribir a nosotros la caligrafía y la buena letra, sino que pasan directamente al ordenador. Yo creo que todavía no estamos en disposición de poder valorar ni la neurociencia, con la cual me uno a ratos y me desuno en otros ratos, como pasa con todo, para saber hasta qué punto esto va a afectar de una forma u de otra. Con lo cual, no me pronuncio, porque no tengo por qué, porque todavía no tenemos ningunos enfoques ni estudios que valoren el tema. Yo creo que es una pena que se pierda la grafía, pero claro, esto es lo que yo siento. Pero que esto afecte o no afecte después a las coordenadas neuronales o a los nexos neuronales, no lo sabemos. Pero lo que os decía es, ¿qué es lo que nos han traído los nuevos modelos escolares? Que se han dado, sobre todo, en los países nórdicos. Y de los países nórdicos ha sido Finlandia y Suecia y Noruega, sobre todo Islandia quizás también. Aunque Islandia es el mejor país para vivir las mujeres, eso ya lo sabemos nosotras, lo que pasa es que a ver quién se va a vivir allí. No os penséis que yo a veces me lo pregunto, y más con el lío que tenemos en Cataluña. Digo, no sé, si me convendría más irme al frío que no quedarme en este maremágnum en el que estamos en estos momentos. Pero lo que os decía es, ¿qué es lo que ha cambiado sobre todo? Algo que ya sabemos también desde hace mucho tiempo. Y esto sí que es gracias a la neurociencia en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que nos ha aportado la neurociencia? Que yo creo que los países nórdicos, quizás porque habían hecho investigación al respecto, quizás porque la neurociencia les llegó o los resultados les llegó antes. Pero empezaron a pensar que realmente el tratar al alumnado por igual era el desastre número uno. Es decir, cada niño y cada niña es un ser individual y tiene necesidades y tiene propiedades y tiene capacidades y tiene habilidades total y absolutamente diferentes e inteligencias que desarrolla de una forma más lenta, más rápida, con más ayuda, con menos ayuda, etc. Con lo cual lo que empezaron a hacer es cortar las ratios, igual que nosotros. Aquí vamos a más, allí van a menos. Es decir, otra cosa para apuntar para la nueva escuela, reducir las ratios. Cuando seamos las mujeres ministras todas del gobierno, posiblemente lo hagamos y mientras tanto tendremos que seguir peleando. ¿Las ratios por qué? Sobre todo en las escuelas infantiles y primarias. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder atender individualmente a cada niño y a cada niña con sus individualidades y potencialidades. Esto era un punto. El otro tenía que ver con la organización escolar. ¿Qué pasa con una escuela que todas y todos hemos oído y hemos escuchado y lo hemos sufrido y hemos estado de profes, de alumnas? Era casi la misma escuela, cada vez menos, pero hasta hace muy poco y todavía continúan muchísimas, lo mismo que en el siglo XIX. Es decir, ¿cómo estamos en un mundo tan nuevo con una escuela con pupitres exactamente igual y puestos en líneas o puestos en lo más que hacíamos era un cuadrado o una U si hacíamos discusiones? Pero gran cambio metodológico. Hacer una U o hacer... Claro. Y no darnos la espalda. Es decir, cositas que podían ayudar a la interacción. Punto. Mientras que lo que se trató fue de, yo digo, airear, como antiguamente hacían las abuelas los colchones. Le daban palos a los colchones para que la lana se aireara. Pues eso fue lo que hicieron. Airear la escuela y meter mucho aire de por medio, mucho espacio para que críos y crías pudieran no estar y tener que escuchar después. Es que cuando salen al patio, salen como un volcán. Y dicen, si salen como un volcán, ¿por qué será? Porque estaba la presión puesta ahí. Si no, no saldrían como un volcán. Entonces, como las palabras nos van diciendo, nos van diagnosticando estados de ánimos de las criaturas que tenemos que tener en cuenta. Si las criaturas salen como salen a la hora del patio, con el bocata en la mano y dispuestos a ver dónde doy la primera, pues bueno, algo pasa en ese aula. Entonces, ¿qué es lo que he visto yo en los nuevos modelos de Escuela 21, que es como se ha dado a llamar en Cataluña, que aquí tendréis seguro también modelos de este tipo de escuelas? ¿Qué es lo que han roto? Han roto la organización escolar tal y como la conocíamos. ¿Con qué función o con qué objetivo? Romper la organización escolar para que el profesorado tuviera mucha más relación entre lo que hacen unas y otros y otras y unos, porque mientras ha durado el esquema de cada clase, un profesor, cada hora un profesor, ¿quién puso que una hora era el tiempo necesario para poder aguantar? La dinámica de toda la vida. Nadie se preguntó si clases de 30 minutos eran mucho mejor que las de 50 o las de una hora. Pero realmente estas historias se han reproducido como se reproduce el sexismo, porque se naturaliza todo. Y es mucho más difícil a veces cambiar los esquemas escolares que introducir nuevos temas. Esto lo digo porque lo hemos mirado como muy seriamente desde muchos puntos de vista. ¿Qué es lo que pasa ahora si cambiamos? El profesor o la profesora que estaba en el aula A, tercero A, no tenía ni idea lo que pasaba en tercero B ni en tercero C. Digo tercero por no decir primero de primario o segundo. Y luego en las reuniones de claustro, en las reuniones de nivel, cada uno decía y cada uno decía aquello que quedaba muy bien. Y además examinábamos a los críos a ver si habían aprendido todo lo que les habíamos enseñado y no lo que habían aprendido realmente a partir de conocimientos que ellos hubieran elaborado. Es decir, ese modelo de clase magistral o de clase en la cual el profe es el que sabe o la profe es la que sabe y el alumnado es el que aprende, es el que se está rompiendo. Se está rompiendo y yo ayer creo que le decía a María del Mar en un momento que hablamos que le dije cuidado a la hora de que hagáis movidas, no os pase lo que la República Catalana. Y lo digo con mucha tristeza. Lo digo con mucha tristeza porque hay un embrollo imposible. ¿Por qué? Porque el proceso no se pensó con detenimiento. Porque no se pensó en las posibles causas para los seres humanos que estaban detrás. Digo en la República Catalana o en la pre-república. ¿Qué pasa? Algunas escuelas tienen mucha prisa de hacer estos cambios e innovamos. Vamos a innovar. Y yo no, o sea, no soy de tener mucha paciencia, la tengo, pero no soy de tener mucha paciencia en cuanto a los cambios porque sé que los necesitamos como el aire que respiramos. Pero pensároslo. Cada escuela es un mundo. Cada claustro de profesorado es un mundo. Con necesidades vitales del barrio donde está la escuela, de la formación del profesorado, de qué preparación tiene el profesorado. Es decir, tener en cuenta que no por el deseo de cambiar se cambia. Porque puede ser que lleguemos a una situación mucho más complicada. Y además de esto, tenéis que hacer alianzas con las familias. Cualquier cambio de la escuela tiene que ir apareada de unas explicaciones concretas y específicas a las familias. Vamos a ver si en dos o tres años podemos cambiar esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Escuchadlos y escuchadlas. Las familias muchas veces no tienen idea porque bastante tienen con tirar para adelante en las situaciones en que muchas familias están viviendo en estos momentos. Bastante tienen. Pero es su responsabilidad. Si os llevan a los hijos o a las hijas a la escuela, bien porque les toca por cupo, bien porque les toca por proximidad, bien porque les toca por lo que sea, tienen que comprometerse con algo tan importante como es la educación porque a ellos y a ellas les atañe también. Y en ese proceso de cambio ellas y ellos tienen que estar también. No solamente es escuchadlos y escuchadlas, sino escuchadlos pensando que a veces esos espacios con las familias sirven para acercar a la sociedad, sirven para tejer nuevas relaciones que muchas veces con las familias ha sido muy complejo el tema de mantener esas relaciones. Yo cuando estaba en secundaria me acuerdo que le dediqué muchísimo tiempo. Yo estaba en un instituto de 1.200 alumnos y alumnas en una zona de Cataluña dura porque era todas y todos sabéis cuál es la roca, la que utilizamos en los toilets. Pues era el pueblo donde estaba la fábrica de la roca, Gabá, que era una ciudad semirural, semiindustrial, con bastante violencia, mucha inmigración temprana. Es decir, no era una ciudad de clase media, tranquila y serena. No. Y yo le dediqué muchísimo tiempo a tener relaciones con las familias. Y siempre me acuerdo que me decía el padre que en aquel momento, en aquellos momentos los padres eran los directores de las AMPAs, que no eran las AMPAs, eran las APAS. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Asociaciones de padres de alumnos. Todo la O bien redonda. Éramos profesoras, madres, alumnas, pero no. Eran APAS y eran padres. Luego ya cuando empezó a ser más complicada la cosa, rápidamente se sacaron los padres, pusimos las AMPAs y las madres fueron las encargadas casi siempre de llevar los temas adelante. Pero bueno, esto es lo que decía Marcela, tenemos que conocer la historia de los procesos para no desperdiciar muchas historias que desconocemos simplemente o porque no las conocemos o porque las hemos olvidado. Y os digo, en estos procesos de innovación es lógico y normal que innovar implica poner contra las cuerdas el mundo, diríamos, el orden social establecido. Y el orden social establecido es muy difícil de subvertir. Mucho. Os van a salir campanillas por todos los lados diciendo, yo no estoy de acuerdo, eso es una tontería. Descalificando, insultando, poniéndoos contra las cuerdas. Ayer en la cena salió el tema de una escuela que están, el grupo de Cueducaxio, que a ver si puedo pasaros la web en la cual trabajamos tres mujeres adultas feministas mayores con cuatro jóvenes y es pasar el conocimiento y crear nuevo conocimiento con ellas. Me decía una de ellas, tú sabes que ahora las familias están diciendo que no quieren para nada, que bien está lo que bien estáis y los niños le tocan el culo a las niñas porque lo dejemos, que ha sido siempre así. Sí, imaginaros. Esto antes de ayer, digo antes de ayer, hace un par de semanas en una reunión de seminario. Es decir, subvertir el status quo. Se necesita tener las cosas muy claras, estar bien asentadas con los pies bien, bien esto y tirar para adelante con todo. Pero para eso os tenéis que preparar. No solamente es que tengáis en contra quizás a la administración, que en este caso es lo de menos, con perdón, si hay alguien de la administración, pero es mucho más permeable la administración que no otros estamentos que son mucho más fuertes. Entonces, llámese los partidos de derechas, es decir, os acordáis del autobús que funcionó por nuestro país, diciendo los niños son niños y las niñas son niñas, que todos diríamos, si no supieras de qué ibas, claro que los niños son niñas y las niñas son niñas, pero no era esto. Hay discursos que distorsionan totalmente. Entonces, innovación sí, preparación previa. Prepararse para hacer, y os digo porque esto lo viví yo en la universidad en un momento determinado, para tratar el tema de violencia desde la antropología, desde la psicología, desde la pedagogía y desde la sociología, implicaba una preparación de las cuatro materias para ver cómo afectaba la violencia, el bullying en los centros escolares que nos llevaba semanas. Algo que parecía tan fácil, yo digo lo que quiero, tú desde tal, no, implicaba qué películas eran las más apropiadas, qué ejemplos podían visualizar tal, lo mismo que si en secundaria miráis la edad media. ¿Qué decís de la demás? Para que el alumnado vaya a buscar la edad media. Pero para eso vosotros tenéis que tener, si es la edad media, dicho la edad media no sé por qué, no sé si por la peste. Pero tenéis que prepararos previamente. Y esto no se hace también con el deseo, se hace con una buena preparación. Y os digo, no os quiero desanimar, lo que os quiero es decir, el fomentar la creatividad, sí, pero hacerlo ahora ya, fomentar la creatividad en vuestros alumnos y alumnas. Por ejemplo, trabajando los estereotipos que hay contra los y las científicas. Pedidles a vuestros alumnos y alumnas que os dibujen una persona que se dedique a la ciencia. Veréis cómo os lo hacen. Pelos tiesos, cara de locos, gafas de no ver. O sea, la ciencia está desprestigiada totalmente. ¿Qué alumno o alumna quiere ser científico? Si además en este país se recorta más que en toda Europa a la ciencia. Si por un lado escuchan una cosa y el estereotipo del científico o científica está tan malogrado, ¿cómo van a querer hacerlo? Entonces, el destaponar, el meter cantidad de trabajo en desmontar los estereotipos, os va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y ahora me parece que os voy a pasar por aquello de distraeros un rato, porque ya estoy hablando mucho, a ver si logramos hacer funcionar la cosa. Unos cuantos estereotipos... He apagado algo, ¿verdad? ¿Ya está? La peste no, es la guerra. Voy bien. Voy bien de tiempo. ¿Solo? Vengo. Vale. Negociamos. Vamos a ver. Os digo lo de empezar a trabajar en grupos, desmontar los estereotipos, porque no solamente es construir sobre lo que tenemos, sino limpiar el armario para meter ropa nueva y limpia. Y para eso tenemos que matar, tenemos que desalojar, tenemos que echar fuera los demonios que el patriarcado nos ha metido. Y para eso los tenemos que identificar. ¿Dónde están los estereotipos que me mencionan en mi escuela? Y para eso tenéis que hacer, que seguro que lo estáis haciendo y mañana lo veremos, el diagnóstico del centro. Y para hacer un diagnóstico del centro, se necesita tener un grupo ya de trabajo. No podéis hacer el diagnóstico individualmente. Es decir, cuando decimos innovar, implica muchas tareas y muchas secuencias previas, antes de ponernos a construir sobre las aguas, estas turbias, que no quiero llamarlas fecales, en las cuales nos movemos. Y perdonad por las malas palabras, pero eso es lo que es. Entonces, por ejemplo, modelos sexistas. Esto seguro se ve. No sé, porque creo que se debe de poner preparadas para que le hagan la pedicura. Yo creo que si toco aquí se verá más. No, no. Es abajo. Como veis, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Presentación de diapositivas. Se ve un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una de las, bueno, de los ácidos que nos mete el patriarcado de vez en cuando, como son, ¿cómo se llaman? Cenicienta, no. Es una empresa que se ha construido, seguro que lo sabéis. Bueno. De lo que se trata es de empezar a formar a nuestras niñas, y digo niñas porque en este caso es para niñas, en aquello que se llama feminidad. Y aquello que se llama feminidad es ser femeninas. Y ser femeninas, ¿qué es? Aprender a ser subordinadas, a no tener autoestimas, a vestir de rosa, que es el color indudablemente femenino, a hacernos la pedicura, la manicura, a maquillarnos, a maquillarnos y a desfilar para que los demás, llámese mamá, papá, tías, tíos, abuelas, abuelos, nos aplaudan. Entonces, esto es la peste. Esto, y pensad una historia, esto lo pasamos una compañera y yo en un centro, pues no hace ni un año y pico, y las chicas jóvenes de 18 a 21 que estaban haciendo un modelo sobre género y educación, decían, ¿y la libertad? ¿Cómo? Entonces, lo mismo que Marcela os ha dicho, os ha citado a Alicia Puleo con el ecofeminismo, yo os cito a Ana de Miguel, y habla sobre la libertad y la sexualidad. Y ahí os daréis cuenta de qué hablaban estas chicas de 18 a 20 años cuando decían, ¿y la libertad de elegir? Como que estas niñas no pueden vestirse de rosa, si no es que no se puedan vestir, es realmente a qué las estás poniendo debajo de los caballos. Porque, claro, esto no se pasa en un día ni en dos. De ahí, después, a empezar a hacerse sus relatos de lo que es, de cómo las admiran, de cómo las miran de los piropos, los que les dicen, etcétera, hay un pasito así. Y de empezar a hacer dietas, como ya sabéis. Es decir, ¿qué es que es muy grave esto? Que son feminicidios pequeñitos. Porque es ponerte para que te acaben matando. Y lo digo así, de bestia. No podemos jugar con la vida de las personas de una forma totalmente aleatoria y además sin pensar las consecuencias que puede tener para la vida de estas personas. No podemos. Luego, quiero que me des diez minutos para hablar de los niños, porque no solamente es a las niñas, a los niños es terrible lo que les pasa. Terrible. Os lo digo de verdad. Esto porque no se pasa solo. Bueno, este tipo de anuncios los vemos continuamente. Yo el otro día dije, pero bueno, ¿por qué nos vuelven a atacar si ha pasado Navidad? No me daba cuenta que llegaba San Violentín y de repente volvieron a pasarlo y dije yo, otra vez nos empiezan a atacar, pero ¿qué hemos hecho? Claro, no me daba cuenta que volvían las colonias y para eso tenían que poner a la mujer a punto de ser violada por la manada. ¿Vale? O la otra intentando taparse los pechos con la... Es decir, no os digo nada simplemente lo que quiero. Esto es lo mismo que lo anterior. El tipo de imágenes que son la modernidad. Ya no es Cenicienta, ya no es Blancanieves, ya no es Caperucita, ya no son los cuentos, sino ahora vamos a las tías macizas que pasan por el mundo arrasando. Llámese esta que ya me es igual como se llame. Lo debí de saber en algún momento, pero me es igual. Pero esta es la modernidad. O sea, vaciar los armarios de las criaturas de vuestras escuelas. Y ahora pasamos a los chicos, vuelvo a decir, de todas estas historias antes de empezar a innovar con nuevas metodologías, porque si no vamos a construir un edificio mal puesto. Y hay que limpiar los armarios y hay que arearlos y hay que poner, ya darle voz a las niñas y a los niños para que puedan empezar a entender por qué es esto. Porque si yo vuelvo atrás y le enseño esta foto, no, esta no, esta a las criaturas, los niños pequeños dicen, esta mujer se ha mareado y hay que llamar al médico. Esto es lo que entienden. Entonces, de alguna forma hay que decirles no, no se ha mareado. No penséis que se ha mareado. Simplemente está así para que puedan abusar de ellas. Entonces, tenéis que entrar en una pedagogía lenta y no ponerle esta foto primero porque hay otras muchas más tan violentas como esta, pero no tan exageradamente violentas, para poder que puedan empezar a entender el mundo de la publicidad. Y como la publicidad para ellos, para ellas, en juguetes, no os quiero ni contar lo que es previo a la Navidad. La música que ponen para los juguetes masculinos, los femeninos, los de mujeres, los de hombres, se puede hacer un estudio cada Navidad y ya no os digo nada excepto un tipo de tiendas de juguetes, no os digo nada si cogéis el catálogo del Corte Inglés o del mes igual de cualquier sitio y empezáis a analizar con ellos y con ellas qué quiere decir los colores, las formas, qué tipo de motos, qué tipo de bicis, qué tipo de... Todos los juguetes de las criaturas masculinas suelen estar en una parte de la tienda de juguetes, todas las femeninas en otras, con colores diferentes. ¿Qué es lo que implican un tipo de juguetes y lo otro? ¿Qué consecuencias tienen que las niñas tienen que estar sentadas recatadamente? Los niños siempre dispuestos a moverse, siempre en disposición a crear, a ser aventureros, a ver el mundo. Las niñas no, se lo tienen que contar. Y los niños y las niñas necesitan cuentos y los niños necesitan escuchar cuentos de niñas para que vean que no son unas bledas que se dice en catalán. Unas... ¿Cuál es la verdura blanda esta que es? No son las espinacas, es lo otro. Las acelgas, bledas. No, no son pasivas. A las niñas nos enseñan a callar, nos enseñan a no hablar. Porque es ridículo lo que decimos. nos quitan la palabra desde bien chiquitas. Desde bien chiquitas. Y nuestra voz, si la alzamos, es para ridiculezarnos. Y a medida que va subiendo de escalón, a no ser las mujeres que nos hemos ya propuesto hablar en público y decir lo que deseamos decir y de la forma que queremos decirlo, la voz de muchas mujeres sigue siendo casi de pito. Y cuando nos intentan imitar como cuando dicen ¿cómo corren las niñas? Mi, 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 mi. ¿Cómo bosean las niñas? Sabéis que hay los micromachismos por ahí. ¿Cómo tal? Cuando tú le dices a las niñas de 10 años ¡Corre! ¡Bum! ¡Peléate! ¡Bum! Claro, pero seguimos montando la feria en el estereotipo. Y esta feria lo único que hace es matarnos a dar vueltas al mismo, como hacían los burros, al mismo lado para sacar agua para otros no para nosotras. Damos las vueltas a la noria para sacar agua para otros y nunca para nosotros. No os olvidéis de esto. Y yo creo que bueno, con esto era simplemente para que vierais esto. Bueno, otra más. Es que es igual. Otra más. Es igual. Y como ya no me da tiempo a lo de la coeducación os diré la web para que la miréis pero sí que quiero hablar un ratito de los niños. déjame cinco minutos. A ver, esto lo cierro porque ya ver imágenes que nos duelen ya no más. No más. En el año dos mil dos mil dos dos mil tres yo creo que fue mujeres que estábamos haciendo en Europa investigación sobre género y educación nos llamó la comunidad europea y nos convocó a Milán para que hiciéramos una para que nos juntáramos y conjuntamente éramos nueve aquel día conjuntamente pusiéramos sobre la mesa cuáles eran los problemas comunes que tenía la escuela europea. Digo europea en general. Es decir, tú desde Italia tú desde Alemania tú desde Bélgica tú desde Holanda yo desde Dinamarca tú desde lo que sea cómo nos poníamos en común para ver cuáles eran los problemas más graves que teníamos. Entonces, pues uno dijo pues la formación inicial otra tal otro cual es decir, desde el punto de vista de género éramos todas investigadoras de género pero todas nos dedicábamos a la educación y después de tres horas nos juntamos le dijimos a la persona que nos convocó de qué se trataba el tema y nos miró y nos dijo se fue a un encerado a un esto y puso en inglés what about the boys y los chicos y las nueve nos quedamos y los chicos ¿qué? ¿qué pasa con los chicos? y nos dijo entonces esta mujer que da la comisaria de educación o la subcomisaria mesigual nos dio estadísticas de abandonos escolares de expulsiones escolares a nivel europeo de fracasos escolares de suicidios escolares en críos en críos todos de tres a dieciocho de accidentes de muertes de peleas de homicidios de y las nueve nos íbamos cada vez más atrás ¿what about the boys y los chicos qué? entonces la propuesta fue ahora escribir una propuesta de investigación respecto a los chicos que esto se convirtió en un y aprovecho para dos cosas en un proyecto que duró tres años que se llamó Ariane que se puede buscar todavía aunque ya han pasado muchos años han pasado muchos años pero los chicos no han cambiado se siguen matando muchos más Marina tiene unas estadísticas hechas que si queréis os las puede mandar ella hechas recientemente del número de niños respecto a niñas por clase social y por etnia que mueren hoy por hoy y de hombres de todas las edades y siempre aparecen tres veces más muertes de hombres que de mujeres a pesar de los feminicidios a pesar de la violencia de 97 muertos el año pasado de mujeres infinitamente tres veces más y todos por violencia mayoritariamente o de enfermedades provocadas por o de accidentes de coche o el hecho de no de obligarles en su socialización a no tener miedo les hace ponerse en riesgo continuamente llámese con drogadicción llámese tirándose por donde sea bueno el proyecto fueron tres años aprendimos un montón sobre todo de los chicos y yo los a partir de ese momento siempre que voy a los sitios a hablar siempre digo cuidad a los niños queredlos o sea no esperéis de ellos que sean el primero de porque es por lo que se matan por ser los primeros de el primero el meterla en sacarla en todo lo digo así de rápido pero es que es tremendo las exigencias que tiene la sociedad en la socialización respecto a los niños ¿qué es lo que hemos aprendido después? después que hicimos la investigación los chicos siguen teniendo fotos muy fijas de lo que es la masculinidad y la masculinidad está basada sobre todo sobre todo hay un hombre ahora que os quiero citar que se llama Octavio Salazar es un hombre que es penalista de la universidad de Córdoba que es en estos momentos la persona que os quería leer un par de cosas y me puse el móvil porque dije luego se me olvidará van a ser cinco minutos nada más prometo excuse me este hombre escribe una de las cosas que he escrito que a mí me gustó muchísimo es el decálogo ahora ponte ya venga el decálogo para un hombre con futuro hablando de escuelas del futuro cada vez se parece más a una mujer que es lo que los hombres han intentado siempre salir y no parecerse a ninguna mujer porque eso les daba el epíteto de débil de frágil de poco importante de con poco valor puede valer puede valer para todo lo que no vale el hombre es decir todo dice Octavio los hombres no deberíamos seguir gozando de manera acrítica de nuestros privilegios deberíamos transformar las estructuras de poder que mantienen a las mujeres en una posición subordinada dos los hombres no deberíamos estar ausentes en lo privado acordaros que nosotras hemos pasado a lo público a ellos les cuesta muchísimo hay algunos que sí que pasan a lo privado llámese vuestros compañeros estoy segura deberíamos de ser agentes corresponsables en el ámbito doméstico y familiar tres los hombres no deberíamos creernos seres omnipotentes deberíamos ser cuidadores os he dicho al principio el valor y hay otro valor que no os he hablado que para mí es el único que si nos vemos en algún otro momento que no me invitará nunca más es el de la el de la compasión el valor de la compasión es con lo único que podemos desmontar la violencia y os lo explicaría pero ahora a esto ya no me da más tiempo en las preguntas los hombres no deberíamos huir de lo femenino deberíamos asumir y valorar la ternura de nuestra vulnerabilidad son vulnerables también pero no lo pueden reconocer los hombres no deberíamos monopolizar el poder el prestigio y la autoridad deberíamos ejercerlo de manera partidaria la mitad femenina con la mitad femenina de la ciudadanía los hombres no deberíamos reproducir los métodos y las palabras patriarcales como decíamos luchar contra defendernos de cambiemos los lenguajes deberíamos transformar las maneras de entender y gestionar lo público los hombres no deberíamos ser el centro y la única referencia de la cultura la ciencia y el pensamiento el hombre como centro del universo deberíamos compartir paritariamente con las mujeres saberes y la construcción de los imaginarios colectivos los hombres no deberíamos de ser cómplices de las violencias machistas ni de las instituciones patriarcales deberíamos ser radicalmente militantes contra la desigualdad la violencia y la explotación de las mujeres los hombres no deberíamos ser héroes románticos ni depredadores sexuales por San Violentín y los hombres no deberíamos seguir legitimando y prorrogando el orden patriarcal y el machismo como ideología que lo sostenga deberíamos convertirnos en hombres feministas con esto acabo aquí porque si no la compañera con toda razón me gritará gracias gracias aplausos 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 aplausos